Sí, la verdad que nosotros estamos muy preocupados porque hace 48 horas que tuvimos una reunión con la Comisión Directiva de ANRA, nos convocamos urgentemente porque ahí tenemos delegados de todo, del Sur, de Rosario, de Santa Fe, de Venado, Tuerto, de Rafaela, de Vera, del Norte, de todo. Todos nos manifestaron, se manifestaron la misma preocupación, que si nosotros en este momento no paramos de alguna forma o no nos manifestamos de alguna forma a la Ministra y al Gobernador, este sistema puede colapsar en cualquier momento y ya lo está haciendo en el Sur. Ahí en el Valgorria, que tienen un hospital modular, las camas de terapia están al 100%. Nosotros tenemos un delegado que es un médico terapista, que aparte de ser médico terapista, instructor de terapista, y él ve con mucha preocupación la franja etaria, que son gente jóvenes, que son sanos, que son fuertes, y que por lo tanto llevan más tiempo de terapia, porque resisten más. Así que, por eso es nuestra preocupación que se le hizo una nota a la Ministra de Salud y a través de ella que se le haga llegar al Gobernador. Nosotros consideramos que si se disminuye un poquito la circulación, baja el nivel de contagiosidad. Así que ese era nuestro planteo que le hicimos al Gobernador. Claro, bueno, esa sería un poco... ¿Ustedes creen entonces que hay que parar un poco la circulación? Sí, hay que parar o por lo menos hacer cumplir esta normativa, ¿no es cierto? Que en este momento está, que haya más controles, que se cumpla, o si no, disminuir todavía, porque hay que tener en cuenta la parte económica también, ¿no es cierto? Porque si no, pero el sistema de salud va a colapsar. Si se mantiene ese nivel de circulación que estamos manteniendo, va a colapsar. Nosotros en el norte todavía estamos bien. Si bien las camas de terapia están completas, creo que había dos o tres más libres, pero no todas de COVID, por supuesto, pero eso también hay que tener en cuenta que el año pasado estábamos todos encerrados. Es decir, no había accidentes de tránsito, no había problemas como es de vías respiratorias, especialmente en los chicos. Acordate que nosotros tenemos 15 camas de terapia intensiva en este hospital. El año pasado se aumentó a 20, pero porque se sacó 5 de la UCI, de los niños, que se hizo adulto. Pero ahora es imposible. Hay muchos también chicos con bronquiolitis, con problemas respiratorios. Por lo tanto, van a necesitar también su terapia. Y todavía no llegó el frío. Y todavía no llegó el frío frío. Por eso, más que nada, recomendamos a la sociedad, a la población, que se cuiden, que mantengan todas las medidas, a pesar de que mucha gente está vacunada, ¿no es cierto? No crean porque está vacunado, no van a usar barbijo, no se van a limpiar las manos, no van a tener distanciamiento. Y especialmente a los jóvenes les estoy diciendo, porque este bichito ahora está infectando a los jóvenes. Hay jóvenes que se están muriendo, 33 años, 40, qué sé yo, menos de 50.